Señoras y señores, les saludo a su amigo el lector Francisco Mendívil. Me encuentro en la carretera México 16, aquí en el entronque Toniche. Y pues allá está el camino hacia Toniche. Lo que podemos encontrarnos aquí en el camino. Un becerro ahí, ajerándole a su madre vaca. Era para tomar leche. Ahí va, mira. Va tirando leche la vaca. Vamos a observarla. Lo que pasa en la ruta de la sierra aquí en Toniche. Buenas tardes, señores y señores. Les saludo a su amigo el lector Francisco Mendívil. Le estoy grabando desde el pueblo de Toniche. Toniche pertenece al municipio de Sollopa, Sonora. Estamos a martes 16 de octubre del 2018. No me equivoco, buena fecha, maestra. No, estamos bien, estamos correctos. ¿Cómo está, maestra, maestra? Sí, bien, gracias a ver. La maestra de la telesecundaria de Kietonichi, número? 48. Número 48. Muchas gracias, maestra, que nos permitió presentarnos con el monólogo. No, de nada. Y discúlpeme por traerla en estos videos. No, no se preocupe. Es totalmente espontáneo, no hay ninguna formalidad, no son periodísticos, son recreativos, para que la raza conozca a Toniche. Ah, pues bienvenidos. Bienvenidos. Y tenemos a la alumna de la telesecundaria, ¿cómo se llama? Me venía Guadalupe Fernández Javier. Ok. Ok, aquí vamos a alzar la boca acá, porque el micrófono, como lo tengo aquí, cada vez que le pregunta, ahí me lanzamos las dos, ¿no? Ok, aquí nos va a contar algunas leyendas, pero ahorita vamos a ir caminando para ir viendo las casonas, vemos las casas de adobe, aquí, pues muy viejas, ¿no? Que las podemos encontrar, no solamente aquí, en muchas partes, pero pues es, es, las puede haber seguido por los pueblos, ¿no? Tonichi, Tonichi, aquí era la artista Alicia Encina, si no me equivoco, ¿no? Alicia Encina, de aquí era la artista. Por acá pasa el río Yaqui, por acá abajo, ahorita vamos a observar la plaza del pueblo, la iglesia y la telesecundaria. Muy bien, acá ya está cayendo el sol, vamos a grabar para acá, ok. Y algo que nos puedas contar, ¿tú qué eres oriunda de aquí? Pues, lo único que se escucha de leyendo es que por esta calle, las avenidas no me las sé, pero tienen nombre, de aquella calle hasta este, más o menos este pedazo, no se encuentra que lo que va a estar cerca, cuentan los borrachos que se ponen muy ebrios que cuando caminas por aquí, por este pedazo de calle, se encuentran a una mujer parada en medio de la oscuridad, que lo cual se les acerca y muchos dicen que les dice hola, muchos dicen que nomás la miran, lo cual del verla, el temor que les da, pues se asustan demasiado y pues del susto, hasta la borrachera se los baja y se van hacia sus casas. Andele, pues debería aparecerse por allá, por el bocío, por el baño, por el baño. Es de las unas, doce de las noches aproximadamente ya anda rondando por estas calles. Ah, ok, ok, muchas gracias. Hicimos una dinámica y le comenté a la maestra Anaí sobre la posibilidad de que los muchachos participaran consiguiendo material sobre leyendas, cuentos de aquí de Tonichi. Y ahorita nos vamos a dar a la tarea, ahorita que lleguemos a la plaza, de leerles las aportaciones de los alumnos de la telesecundaria, ok. Maestra, ¿cómo ha sido su experiencia aquí en Tonichi? Muy amena, muy agradable, es un pueblo muy tranquilo, la gente es muy cálida, muy hogareña, muy conservadora también. He estado muy, muy a gusto y he trabajado también muy a gusto. Y creo yo que mis alumnos también han estado al igual, muy a gusto con el trabajo y con la, con el estilo de trabajo que traen. Veo maestra que hay pueblos donde la gente no sale y aquí sale. Sí, le gusta, le gusta pasarse las bicicletas, estar en la plaza, salir a jugar voleibol, es lo que practican mucho el voleibol y de vez en cuando también el béisbol. Andale, andale, vemos a toda la chamacada por aquí, por las calles de Tonichi. Los niños pequeños de los primarios. Aquí ya vamos a llegar a la, a la plazuela central. ¿Qué? ¿Por la biblioteca, pues? Aquí en la chiquita. Aquí en la chiquita también hay otro, hay otra leyenda. Andale, a ver, cuéntala. Pues esa leyenda es de un charro, es un hombre de negro vestido de charro, con una guitarra que la toca muy desafinada por las naciones. Ok. Ya varias personas las han mirado, pues, personas mayores ya no, que muchas finales se quedan del baño y salen hacia afuera o salen a madrugada, esto es ágilamente. Y cuentan que, bueno, este la relató de un señor que se llamaba Don Pepe, le dicen Don Pepe, este no, no sonora. Él dice que en la madrugada empezó a escuchar una guitarra muy desafiña y dijo, ay, dijo, de seguro le andan trayendo serenata a las muchachonas, dijo, de la tienda. Entonces dice que al salir a sumarse por la ventana, lo que le asombró que vio un señor vestido de negro con el pelo largo, largo, y un sombrero de charro. Muy catrín el señor, con un porzo muy elegante. Lo cual estaba recargado en una casa que se ubica ahorita terminando la calle, ahí la vamos a ubicar. Ok. Dicen que se recargó así y siguió tocando. Como al sentir la presencia, creo, aquella ánima que andaba ahí. Lo cual, lo que hizo, se descargó y siguió caminando por todo, por todo aquel, alrededor de la plaza. Sí. Y allá donde se ven las pequeñas láminas, que era una casa que se cayó por la lluvia, sí. Ahí se desapareció. Ah, órale. Y muchas personas ya dicen que ahí la siguen viendo, que también tocan las guitarras o a qué lado. Ah, ahí se pierde esa ánima. Desde el cerco de aquella casa que se ubicó ahí. Sí. Desde ahí es donde se recarga, toca su guitarra y se viene por todo el recorrido, por aquel lado de la plaza. Ah, ok. Y se pierde la ánima, desde aquella casa abandonada, que ya está abandonada. Ajá. Ahí se pierde la ánima y nomás hay el tiempo. En marzo es acostumbrarlo a escucharlo todas las noches y en los tiempos de navidad, cuando ya está la víspera, ahí es el más tiempo en el que aparece y se pierde ahí. Ok, muy interesante, muy interesante la historia que nos están contando. De hecho, creo que aquí venía, ¿no? La de la guitarra. Sí. Aquí viene la guitarra. Esa la vamos a descartar entonces para que ya no la dijiste. Vamos a sentarnos un ratito en la plaza para poder leerles el material que hizo bien la maestra de ayudarme a juntar. Aquí vemos que está en construcción, por eso hay material. Aquí. Está en remodelación el kiosco. Está en remodelación el kiosco, ¿no? Ahí vemos que están haciendo la base. O el escalón por aquí, mero. Adelante, adelante. Aquí vamos para acá. Bueno. Aquí podemos ver la plaza central de Tonichi. Está en remodelación el kiosco, bien dice la maestra. Vemos el cobertizo. Aquí se han de hacer los bailes, ¿no? Los bailes. Ok. Y... Quiero pegarte. La que me conecta con un piso de un de 30 metros. Bueno. Bueno. Nos sentamos un ratito, maestra, para leer las anécdotas. Como dice el dicho, primero las damas. Así que ya la maestra, porque el Lupita ya nos contó, ¿no? Bueno, entonces, esto es acerca de un personaje famoso aquí en el pueblo. Sí. Se llama Leobardo Velázquez Portillo. Sí. Según lo que escribieron los niños, que ellos son los que son originarios de aquí, o más bien criados aquí. Sí. Cuentan ellos que fue un comisario de Tonichi, que fue el primer comisario que implementó el toque de queda. Tocaba las campanas de la iglesia y todos, la orden era que todos tenían que permanecer en sus casas. Sí. Y al que lo sorprendía en las calles, pues les pegaba con un cintarazos, cuentan los niños. Además, dicen que era escritor y tenía talleres de lectura. Hoy en día, la biblioteca del puerto... Continuamos aquí leyendo las leyendas, los cuentos y todo el material recabado por la maestra Anaí de aquí del pueblo de Tonichi, de la tele secundaria. Esta leyenda es la mujer de blanco de Tonichi. Yo creo que también es la que me contaste, ¿verdad? Sí, ya. A ver, ¿alguna que me puedan dar ahí? Aquí está otra de las canicas. Ah, de las canicas. Dice, había una vez un señor que se juntaba con unos muchachos a jugar a las catotas. Andaban jugando cuando llegó un muchacho alto y robusto, desafiándolos a jugar, a jugar. Los muchachos aceptaron cuando estaban jugando, primero les empezaron a ganar, después de un rato, el muchacho empezó a ganarles. Cuando los muchachos lo vieron, que tenía una pata de mula y los muchachos se asustaron gritando, es el diablo, es el diablo. Y se fueron corriendo asustados. Personaje, Pedro Brindis. ¿Bien? ¿Está bien? Pedro Brindis es aquí. Bueno, pues, leyendas de aquí de Tonichi. Este nos contó, ¿no es la de Leonardo Velázquez Portillo? Sí, es el maestro. Era comisario de aquí de Tonichi. ¿El comisario? ¿Falta alguna? ¿Te falta alguna, ya, no? De leyendas aquí, sí, también. No, yo soy todo. Ahí está. A ver, vamos a continuar con la lectura de leyendas. Esta es, ¿cómo se llama, Lupita? Pues, eran Tonichi en los años 40, en los años mozos, en los que nosotros todavía ni nacíamos ni cuenta de Tonichi. Pues, suerte que era un pueblito lo que al allá, al otro allá, después del río y aquí, se encuentra un, más bien es como tipo ranchito, pero es pueblito, muchos dicen que es pueblito, muchos dicen que es rancho, a lo cual lo llamaba Punta de Fierro porque ahí llegaba el tren, hacía todo su recorrido y llegaba hasta allá y ya tenía la estación. Lupita, nos lo vas contando y nos vamos yendo para la iglesia y la tele, ah, para ir grabando para que sea más dinámica la, las tomas de la, de la, ¿ok? Pues, allá se ubica el gran pueblito Punta de Fierro que está atravesando el río Yaqui. Ajá. Pues, también, aquí el pueblo, la mayoría de los trabajadores son mineros. Sí. Y la, la otra parte se dedica a la ganadería que es uno de los trabajos más comunes aquí, ¿no? Sí. La, la gente también, lo que dice aquí, me está relato que la gente para cruzar de al otro lado, antes había un pango de madera, se cayó ese pango. Un pango. Y ahora lo que usa son ranchos, pues, también tenían un, se construyó un puente con gante, no recuerdo bien la fecha exacta. Sí. El, el, por las grandes lluvias que hubo en la presa de Novillo, la, se, estaba demasiado llena que tenía miedo de reventarse y, pues, se acababa con las poblaciones cercas de la presa de Novillo. Ajá. Y, pues, hicieron que sea el río que estuvo al tope de tentar el puente y se lo llegó. Ajá. Ese, ese del pango, ya me había tocado escucharlo, maestra, eh, también en otras partes donde pasa el río, inclusive carros pasaban en los famosos pangos. Los pangos. Se acababan a, 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 carros también. ¿Carros? Exactamente. Exactamente, en los años 80, ese, el, el, el gran pango se, 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 como era de madera, pues, se, se, se trozó, se trozó, pues. Y ya no funcionó. Sí, ya no funcionó. Ajá. Es lo que hice aquí. Pues, también hay en el otro lado, hay capillas de velación, pues, también hay varias historias en el otro lado, en los cuales no estoy enterada, ¿no? Pero, si no estaría tan enterada, algún día me las voy a saber. Ja, 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 bueno. Aquí podemos observar la iglesia. Eh, eh, alguien que pueda decir el nombre de la iglesia. Ah, es Purísima Concepción. La iglesia de la Purísima Concepción. Aquí la podemos ver en Tonichi, Sonora. Y acá podemos ver, maestra, la telesecundaria, su, 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 su casa. Sí. Su casa. ¿Tú para dónde? Eh, voy, vamos a caminar un poquito por acá, para observar la, la telesecundaria. Eh, le decía la maestra que tanto el edificio de la telesecundaria como el de la primaria, que luego que vaya para allá a pernoctar a la casa del, del, del maestro, eh, voy a grabar la primaria. Y van a observar que, que igual, igual que esta telesecundaria, conservan edificios antiguos. Ajá. Muy interesante, ya. Las paredes, de antes. De antes. Admarida, sí. Admiro la valentía de la maestra, porque no le quería contar yo a la maestra. De que hace dos años y medio, cuando vine, me tocó pasar alguna, alguna, algo ahí me pasó. Y la ma... Y algo paranormal. Y la maestra es muy valiente. Me cuénteme, me vale, me dijo la maestra. Eh, le decía a la maestra, digo, está presentando el monólogo. Sí, sí. Hace como tres años, estaba presentando el monólogo, cuatro paredes aquí. Y mientras yo presentaba en la cancha el monólogo, eh, de la, del salón que está pegado a la cancha, veía yo a una persona que me estaba viendo. Ok, no, no le estaba viendo la cámara, eh. Eh... Y al final de que presenté la obra, me hizo sí, me saludó. Y yo le dije al profe, en aquel entonces, no me recuerdo cuál es el nombre, el profe. Hace como tres años. Eh, profe, eh, la niña que está ahí en el, en el, en el, en el salón, ¿por qué no quiso salir? Le dije, ahí me estaba saludándole. ¿Cuál niña? Me dice, ¿cuál niña? No, pues ahí estaba. Y no, pues resultó que no era, no fue, no fue nadie que estaba ahí. No había nadie. Yo me quedé asustado totalmente. Pero pues, eh, dice un dicho que no hay que temerle a los muertos, sino a los, a los vivos, ¿no? Y a lo mejor son ánimas en pena que tienen algo que decir, que contar, pero pues no pasa el susto, ¿no? No pasa el susto. Bueno, eh, ahorita vamos a estar grabando más pedacitos de algunas otras cosas por aquí. Ya después yo voy a editar el video y voy a pegar los, todos los cachitos de video que logremos grabar este día, antes de que se vaya el sol, porque ya la cámara del solero, ustedes saben que no capta imágenes nocturnas muy buenas, ¿no? Bueno, vamos a cortar aquí el video. Vamos a continuar, vamos a seguir caminando. Ya mostramos la iglesia de la Purísima Concepción, me dijiste, Lopito. Ok, ya observamos la telesecundaria de Tonichi. Para allá está la salida. Y vamos a continuar grabando. Vamos a bajar hacia el río, señores y señoras. El gran río Yaqui. El gran río Yaqui, Lopita. En el cual hay muchas historias. La parte que toda la gente de Tonichi le tiene miedo se llama Bacaraci. Sí. Pues ahorita ya por ahí, por ahí allá es tarde, ¿no? Sí. Porque cuenta que se llama Bacaraci por culebra en el agua, que nuestros antiguos yaquis, pues así le pusieron a ver una culebra inmensa de tamaño. Ajá. Ahí en esa parte, sin explicación alguna, se hace un gran remolino. Ajá. Si esa parte, no más de verla así, de mirarla, la vez que es peligrosa, ¿no? Y se encuentra un gran peñasco así, hacia lo alto, es un peñasco así. Sí. Y ahí es donde está la cueva, hacia abajo. Sí. Pues esos hondables tienen, hay muchas historias de muchas personas ahogadas que hay ahí igual en todas las partes del río. Ajá. Desde que empieza hasta que choque con los otros ríos que tienen otro tipo de nombre. Es un río, pues es un río cuando sube, muy fuerte de corriente, el agua no es muy tranquila, es muy pesada el agua, incluso para nadar. Ocupa buenos nadadores que lo crucen, ¿no? Sí, aquí yo enfrente, ¿no? Sí, no cruzo. Ahora le digo que me gana nadie, desde que se opuerto. Allá se encuentra el gran peñasco del Bacarachi. Vamos a observar el gran peñasco de qué? Del Bacarachi. Bacarachi, dice Lupita, vamos a observar aquí, ya se miran en oscura las tomas, porque ya está cayendo el sol, señores y señoras. Maestra, me decía de que a veces los niños se van al río y sacan, ¿qué sacan? Con su batea, es parte de sus hobbies, cuando se enfadan de la bicicleta, pues se van, según cuentan ellos a... Con la batea, pues a sacar pepitas de oro, que son los... son pueblos aquí ricos en minerales. Entonces pueblitos, pues, se dedican no solo a la ganadería, sino también a la minería. Ah, ok. Es la fuente de economía aquí, de esta región. Ok, pues muy interesante. Les decía a la maestra, yo que a lo mejor voy a dejar de ser actor, para venir con la batea también. Allá se encuentran las primeras partes de las casas que están en Punta de Fierro, o sea, el otro pueblito, otro ranchito que está al cruzar el río. Sí. Se encuentran aproximadamente unas ocho casitas y aproximadamente unas quince personas viviendo allá. Ah, ok. Punta de Fierro también es del municipio de Soyopa. Pues, más bien, viene siendo... no, o sea, viene siendo parte de Tony, sí, pero muchas personas dicen que es otro pueblo. Ah, ok. Pues sí, 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 así es pueblo que no es igual que el de Tony, pues me imagino que también es el municipio de Soyopa. Los llantones que hay, imagino los carros mineros, esos llantos. Ok, vamos a continuar por aquí. Y el becerrito, qué bonito. Qué bonito becerro. ¿Qué pasó? Ahí está, va caminando para acá. Vamos a continuar grabando por aquí, vamos hacia la carcelita. Estamos aquí en Terruños de Tonichi. Este Tonichi perteneciente al municipio de Soyopa. Vamos a seguir grabando, ya ven. Aquí, pues, estamos por el monte. Vamos hacia... Hacia la carcelita. Ah, guau. Esto es algo increíble, ¿eh? Para mí es algo increíble. Esto que estoy viendo... Ay, canejo, nada más que me deje la buñona. Aquí, es algo increíble. Prácticamente este es un lúbito de piedra, ¿no? Sí. Miren. Es una cueva prácticamente una cueva. Es una cueva. Y tiene una puerta de metal. Pero miren, señores. Esta cueva, esta formación rocosa. Llena de humedad. Es increíble, vale la pena. Vale la pena entrar aquí. ¿Se puede entrar? Sí. A ver, vamos a entrar. Dios mío. Es algo increíble esto. Es algo increíble. Para que puedan observar. Aquí. La carcelita de Tony. Y podemos ver... ¿Qué serán esas cosas? ¿Qué serán esas cosas? Sí, hay. Qué bueno que me dijiste. Es increíble, ¿no? Qué bueno que dijiste eso de la carcelita, Lopito. Porque está muy bonito. Sí, pues aquí era donde encerraban a los presos o personas insoportables, más bien en las fiestas tradicionales de nuestro pueblo, de Semana Santa, donde representan los tribunales de Jesucristo. Cómo fue su historia, cómo transcurrió, desde que salen de Jerusalén, cómo... Ah, no, hasta que lleguen, señor. Cómo se pasearon. Bueno, pues esta es la gran carcelita donde el comisario, don Eduardo Portillo, quien más descansa. Ajá. Aquí venía y los encerraba, los que era insoportable, antes había una gran puerta. Ahora vemos que ya no está, pues los vagos ahora no tienen control, ni personas que los controlen. La autoridad ahora de Tony sí, pues... ¿Deberían encerrarlos aquí, no, Lopita? Sí, pero ya tenemos, ya tienen una llana en el pueblo, pues aquí venían y nos encerraban, permanecían los días necesarios, hasta que se veía que ya traían un control. Pues aquí venían y nos encerraban, y aquí se pasaban las noches. Pues vamos a proseguir, Lupita, para el río. Continuamos por aquí, por Tony y Shin, por estos senderos que nos van a llevar al río. Ahí nos cuenta Lupita, esta luna que ha estado muy participativa en este video, a la cual agradezco, porque pues es increíble de que la juventud ahora realmente se interese por sus pueblos, es algo rescatable de su persona. Y pues aquí vemos, me dicen las muchachas, esa cúpula que está ahí del kiosco, el techo del kiosco, que lo quitaron porque lo están remodelando, como ya vieron ustedes en este video. De que están remodelando ahí en la plaza central y el kiosco. Bueno, vamos a continuar. Ya está cayendo la tarde. ¿Qué hora serán, maestra? Aproximadamente. Las seis de la tarde. Las seis de la tarde. Nos está acompañando otra alumna, que a lo mejor no le pregunté su nombre, pero se lo preguntaba para saber. Muchacha, ¿cómo te llamas? Yulisa. Yulisa. Muchas gracias, Yulisa, por acompañarnos, para que sepan tu nombre, porque no te pregunté al principio, te nos uniste. Un poquito después a la caminata. Ok. Aquí empiezan, aquí están las escaleras, donde allá están la otra parte de las escaleras, donde estaba el gran puente colgante, que como ya les había visto anteriormente, se lo llevó el río de su crecimiento. Pues ahorita lo vemos algo seco y turbio, pues por las lluvias que ha habido, ha habido muy fuertes lluvias y salen arroyos, donde hay tierra colorada, aparte que también naban oro. Hay planillas donde naban oro allá en San Antonio, en nuestro pueblo vecino, pues por eso esta silla sube el agua. Ajá. Están las estructuras de lo que fue el puente colgante, Quintonichi. Allá vemos una de ellas, una base, y acá vemos la otra base, por acá, ¿no? Y aquí está, pues todavía, este alambre, por donde iban, la demás parte del puente, ¿no? Y aquí podemos observar, señores, el gran río Iaki, pasar por Tonichi. Vamos a acercarnos poco a poco al bar. Vamos hacia donde está Yulisa. Al mar, dije, ¿no? Como soy de puerto, dije el mar, al río. Miren, se observa mejor el peñasco de Bacarashi. El peñasco de Bacarashi. Allá está, lo que nos venía contando Lupita. Y vamos a acercarnos al río Iaki. El río Iaki. Allá en aquellos, aquellos que se acaban de rescatar de aquí el paso de fierro, ese era el pango hundido. ¿Cuál, Lupita? Allá en aquel lado, en aquellas partes de las piedras. Ah, bueno, bueno. Por ahí se miran partes del pango. Que cruzaban carros y cruzaban, bueno, cruzaban todo tipo de mercancías aquí, ¿no? Ok, muy bonito. El río Iaki ya lo grabamos en Honavas. Aquí está un poquito más, más, con más agua, pues, aquí el río que hay en Honavas. Allá en Honavas estaba corriendo un hilito. Y pues, aquí, señores, es la cereza, el pastel de esta caminata tan sabrosa por Tonichi Sonora. Acompañándonos las alumnas de la telesecundaria, Lupita, Yulisa y maestra, por supuesto, la maestra Anaí. Muchísimas gracias, maestra. Allá está un árbol. A ver, Lupita. Se le dice el chil, de allá, los traviesillos, la mayoría de las personas que nos gusta mucho el agua, nadar, disfrutar el agua. De allá, de las partes más altas, desde arriba, nos tiramos hacia abajo. Dices que eres muy buena para nadar, ¿eh? De allá nos tiramos hacia abajo, acrabados, haciendo marones. Yulisa, antes de que agarres camino, y perdón, Lupita, pero interrumpite, a ver, enseñan lo que traes en la mano. El celular no, ¿eh? ¿Esto qué es, dices? Una chicayota. Una chicayota, que es como una calabaza. Ah, órale, y esto la encontramos en el camino, y esto es producto de que aquí nacen o se le cayó a alguien. No, aquí nacen algunas plantas que nacen hacia arriba de los mezquites, seguían hacia arriba y salen esos chicayotes. Órale, ¿y esto es comestible, Yulisa? No. ¿No es comestible? No, es de sabor muy amargo. Ah, órale, o sea que la comunidad no hace absolutamente nada con esto. Sí, lo que hacemos en octubre, cuando empiezan a el mes de octubre, las cortamos como, ¿cómo destino? Sí, o sea, las cortamos así con entre angulitos y le hacemos boquitas engradas. Ah, bueno, con un fin recreativo, ¿no? Sí, sí, y les ponemos una vena adentro, que eso representa el mes de octubre. Nosotros lo usamos para los periódicos murales que se hacen, ahí los ponemos. Ok, pues mira, Lupita, Yulisa y Maestra May, les agradezco de corazón su participación. Pues este video lo voy a subir por mi página de Facebook Teatro Mendivil, y ahí van a ver los comentarios de la gente que sigue mi página, mucha gente del otro lado, gente de aquí de Sonora, pero que vive también en otra parte de México, y van a comentar sobre esto. Muy bien, les agradezco totalmente. Luego ahí voy a estar en placer con la maestra para hacer dinámicas y de cosas que ustedes puedan grabar de forma individual, y que yo con mucho gusto las subo a la página, con el fin de que te dar a conocer el terruño de aquí de Toniche. Muchas gracias, señores y señoras. Ahora sí a descansar y a tomar una buena taza de café. Saludos. Hasta luego. Bye. Bye.